Anthony Lozano ha recuperado la sonrisa en el Cádiz El hondureño finalmente se reencontró con el gol en la pasada jornada ante el Elche Cabe recordar que llevaba varios meses sin marcar La última vez que anotó fue ante el Atlético de Madrid el pasado 28 de noviembre del 2021 Desde entonces tuvo muchos problemas de cara a gol Y es por tal razón que con la llegada de Sergio González perdió la titularidad Sin embargo ante el Elche logró contribuir con un golazo cerca del final del partido Para sellar la goleada y ayudar al equipo a quedarse en la primera división de España Lozano ingresó al minuto 83 y fue a los 90 que el hondureño logró quedarse al frente del arco Para marcar así su sexto gol de la temporada Ante esto el hondureño reaccionó en zona mixta Luego del triunfazo en el nuevo Mirandilla y dijo lo siguiente De tres lo hemos logrado en casa La verdad que no ha sido fácil porque teníamos un rival por delante que por ahí no tenía la presión que nosotros teníamos Y bueno al principio nos costó Luego logramos enchufar uno y ahí llegaron todos los demás Sí era esa sensación de impotencia porque el equipo estaba jugando muy bien El equipo estaba teniendo ocasiones y no lograba entrar Al final pues bueno tuvimos la posibilidad de que Negredo abrió la lata y al final pues llegaron todos los goles Sí siempre que se suma de tres la verdad que aportar con un gol siempre es el doble de alegría Y lo más importante ahora es que estemos todos juntos y que podamos lograr el objetivo que tenemos Nos queda un pasito más y ya quedan los próximos tres finales que tenemos que encarar con la misma seriedad Y salir a todos los campos e intentar ganar A pesar de haber anotado el hondureño seguirá entrando desde la banca Puesto que los cambios que ha hecho el técnico le han funcionado y el equipo casi asegura su permanencia Cabe resaltar que el Choco Lozano podría salir este próximo mercado de fichajes El Cádiz estaría interesado en otro jugador por lo que están dispuestos a vender al hondureño Lo que ha generado sorpresa pues Lozano ha sido una pieza fundamental en el equipo Pero su futuro se sabrá una vez finalice la temporada Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy recuerda suscribirte a mi canal Dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región